¿Ya no tienes vio el vídeo? Yo creo que sí, ya va con 11 minutos Y está el punto rojo dando Ya están Ya están las palomas en vuelo Dirección de Barcelona Cogerán unas vueltas aquí Situándose en Redondo Y cuando se organicen todas juntas Se marcharán para Barcelona ¿Sabes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.